La Tierra, un planeta de clase G. Es el único planeta capaz de sostener y reproducir vida, gracias a su abundante agua y atmósfera. Hogar de 8.7 billones de formas de vida, pero la especie dominante es el humano, de los cuales existen aproximadamente 7 billones. De esa cantidad, más de tres cuartos son mayores de 13 años. En otras palabras, adultos. Es por eso que no tengo otra opción que hacer esto. ¡No! ¡Mi familia vive ahí! ¡También tu familia! ¡Nuestros amigos! Está gobernado por adultos. Infestado. Y ha ido demasiado lejos. ¿Qué hay del sector B? ¡Memo! ¡Cookie! ¡El Güero! ¡Abigail! ¡Abby jamás dejaría que hicieras eso! ¿Ves? ¿Acá no necesitas más pruebas de que este humano miente? Esto es... indignante. ¡Ah! Este humano, nof, nof, no merece estar en el equipo galáctico, nof. No hay niveles galácticos asignados para los asquerosos humanos. Ah, pero eso no es la verdad. ¿Hubo un famoso? ¡Esperen! ¡Oh! ¡Por el amor de...! Olvide programar las opciones de identidad privada en este planeta miserable y pútrido. ¡Def! ¡Ahora mi disfraz de humano se activó! ¡No! ¿A quién se le haya ocurrido convertirme en un tonto nerd? ¡Es un gran idiota! ¿A quién llamas idiota? Tú has sido nerd por tanto tiempo que apestas a adulto justo como ese... Por favor, chicos galácticos. La decisión no es de nosotros. El que decide es... ¡No lo hagas, Migue! ¡De eso no tratan los chicos del barrio galácticos! ¡Ciega la boca! ¡Ah! ¡La decisión es de Miguel Uno! ¡Los chicos del barrio galáctico mandan! ¡Miquel Uno! ¡No sabes lo que has hecho! ¡Los chicos del barrio galáctico! ¡Los chicos del barrio!